¿Cómo podés decir que es un bebé? Míralo con su carro, es todo responsable. Eso es armadura. Y el piloto Nicolás de la Casa va punteando a la competencia. Le saca tres cuerpos de ventaja al siguiente. ¡Muévete, enmascarado! ¡Saca tu pescucha! ¡Llega a la curva final! ¡Entra, mete con el reloj y gana Nicolás de las Casas! ¡Gracias! ¡Gracias! No es que quieran nada con él, pero... siempre se ha portado muy bien conmigo. ¡Qué buena! ¡Eh, eh, eh! Hola. ¿Nunca antes te había visto por acá? ¿Tú quién eres? Nicolás. ¡Kiarita! Ay, no te digo, Grace. No puede estar quieto, todas las chicas lo alborotan. Eso es porque no ha encontrado su chica ideal. Pero cuando encuentre a quien amar, vas a ver que se queda con ella para siempre. Debe ser bien lindo vivir en tu mundo. Oye, este, estoy viviendo muy seguido por acá. Ah, Kiarita, pero antes de venir creo que mejor deberías darme una llamada. Así podemos coordinar bien y encontrarnos en un sitio sin tanta gente. Ay, sorry, Nico, pero no vengo por ti. No, yo sé que... ¿Ah, no? No. Eres lindo, pero no tienes nada interesante. ¿Cómo que no? ¿Ha visto mi carro? ¿Ah? ¿Y mi sonrisa? No, me refiero a algo interesante de verdad. Como una verdadera vocación o un súper objetivo en tu vida, ¿entiendes? Chao. ¿Qué dijo? ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Está loca? Luciana tiene razón. Nicolás es muy inmaduro. Yo me merezco a alguien mucho mejor. ¡Greis! ¡Greis, Greis! ¡Nicolás! Ven, te necesito, por favor. ¿Ah? Nicolás es un bebé. Yo merezco a alguien mejor. Me merezco a alguien mejor. Él es un bebé. Yo me merezco a Nicolás. Me merezco a un bebé de Nicolás. Yo merezco. Necesito que me digas algo bonito, por favor. ¿Cómo? Greis, mi ego está por los suelos. ¿Tú crees que no tengo nada de interesante? ¿O crees que en mi vida no hay objetivos? ¡Claro que no! Nicolás, tú eres un chico súper interesante. Y tu vida, claro, que tiene objetivos. Y mi carro está bien bonito, ¿no? Sí. Y tu sonrisa también. Gracias, Greis. Tú sí que sabes animarme, ¿ah? Eres una muy buena amiga. Gracias. Le dije que su sonrisa es bonita. ¿Cómo pude decirle eso? Bueno, Luciana dice que no le importa. Y si a ella no le importa, todo depende de mí. ¡Ay, qué cosas estoy diciendo! Mi corazón siempre es contigo. Recuperar todo el tiempo perdido.